de todo un poquito la carnita el pollito y la leche sí sí claro lo que pasa es que como yo estoy enfermo tengo tengo cuatro 24 se ve lo que tomó leche menos más que me dijo así para esperar a seguir esperando estamos esperando que ahora para seguir por lo menos electrodomésticos que son más baratos que no está más accesible que otras partes porque ahorita por lo menos yo estoy aquí y estoy esperando una ayuda pero por lo menos aquí tengo el que el presidente venía ahora y entonces me traje el otro informe porque esta medicina vale 2.500 dólares mensuales tengo que gastar y no hay un recurso no lo tiene para su problema y la farmapatria no la tiene la farmacia no yo hay más de parte de ahí aparte no hay no, entonces yo tengo 7,7,14 pastillas diarias y aquí están no, porque ahí va el seguro entonces me que me tengo que dar un poco de orden y yo tengo que hacer un poco de orden entonces los médicos me tienen ahí parado y los médicos que le dicen bueno que tengo que esperar que tengo entonces yo tengo yo tengo ayuda bueno y usted le está pidiendo entonces a quien a presión a presión por Maduro y yo se he preguntado por ellos diríjese con su nombre si no le diga tu recomendación el presidente Maduro le agradezco que me dé una ayuda porque yo tengo un gasto de 2.500 dólares mensual para comprarme y si aquí están todos y entonces le agradezco le agradezco que me ayuden ¿cuál es tu número de teléfono? 0414 0414 126 126 1473 1473 ¿y tu nombre completo? Oscar Veres y Rincón Oscar Veres y Rincón ahí si le agradezco ahí si me ayudan estoy agradecido gracias 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 gracias